Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender la familia, madre, madre, mamá, mami, mamá, mami. Padre, padre, papá, papá, los padres, los padres, abuelos, abuelos, abuela, abuela. Abuelita, abuelita, abuelo, abuelo. Bebé, bebé. Hermano, hermano. Hermana, hermana. Hija, hija. Hijo, hijo. Casado, casada. Casado, casada. Esposo, esposo. Esposa, esposa. Divorciado, divorciada. Divorciado, divorciada. Soltero, soltera. Soltero, soltera. Los parientes, los parientes. Tía, tía. Tío, tío. Primo, primo. Prima, prima. Prima. Sobrino, sobrino. Sobrina, sobrina. Nietos, nietos. Nieto, nieto. Nieto, nieto. Cuñado, cuñado. Cuñada, cuñada. Suegro, suegro. Suegra, suegra. Nuera, nuera. Yerno, yerno. Pareja, pareja. Novio, novio. Novia, novia. Padrastro, padrastro. Madrastra, madrastra. Hijastro, hijastro. Hijastra, hijastra. Amigo, amigo. Hermano, menor. Hermano, menor. Hermano, hermano, mayor. Gemelos, gemelos. Gracias por ver. No olvides suscribirte. Hasta pronto. Novia, man. Novia, man. Novia, man. She's not right. Michelle.